Bailando y cantando a mi Santiago Siempre con mi amiga Doemí, Doemí Zulca Y qué mejor con la agrupación ¡Bakini! ¿Perdón? ¿Cómo? ¡Bakini! ¡Qué baralla! ¡Somos R. Estudios Internacionales! ¡Cinza Baila, si se goza! ¡En todo pan, pasta y a caja! Una cerveza, otra cerveza Por ti, por ti estoy tomando Una cerveza, otra cerveza Por ti, por ti estoy tomando Solo tú, solo tú Siempre serás el culpable Solo tú, solo tú Siempre serás el culpable Por ti, solo por ti Son borrachos, santiaguero sin brazos ¡Hacado de mí! ¡Mejor levanta tu paso! ¡Y brindemos por nuestro Naita Shanty! Él nos dará muchas bendiciones Cañeta pura, tragos amargos Por ti, por ti estoy tomando Cañeta pura, tragos amargos Por ti, por ti estoy tomando Por tu amor, maldito Tomaré, beberé hasta morir Por tu amor, maldito Tomaré, brindaré hasta morir En Cuercaio, bailando está Elizabeth Córdoba, Vallejo Échale un vaso de cerveza Por aquellos amores sangriagueros Échale un vaso, échale un vaso Y que siga la fiesta Una cerveza, otra cerveza Por ti, por ti estoy tomando Una cerveza, otra cerveza Por ti, por ti estoy tomando Solo tú, o solo tú Siempre serás el culpable Solo tú, o solo tú Siempre serás el culpable Oye David Senano Esta cerveza, tomaré, brindaré por tu lupa Para olvidarte, tu amor que cayó mi corazón 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 Se lucha, se lucha, se lucha Se lucha, se lucha Ya pues tía lucha Con ض 1, 2, 2, 2, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!